Oye, oye, oye Hillary, votaré por ti, tú sabes que lo haré Oye, 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 por Hillary voy a votar Oye, 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 todos vamos a ganar Queremos un cambio, tenemos la opción, escúchanos Hillary, es la decisión Ella sabe qué hacer y lo logrará, brindale tu apoyo y te ayudará Hillary tiene el valor, también la pasión, tenemos el poder, tomemos acción No se equivoquen, es nuestra meta, que Hillary sea presidenta Oye, 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 por Hillary voy a votar Vamos a votar Oye, 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 todos vamos a ganar Vamos a ganar ¿Qué es ese ruido? Me hace pensar Es un estruendo, marchamos a votar Escucho el sonido, unidos en acción Cambiando el rumbo de esta nación Pisando fuerte, no vayas a dudar El camino es arduo, hay mucho que ganar Manos a la obra, prestos a luchar Llegó la oportunidad, es hora de cambiar Oye, oye, oye Oh, yeah Por Hillary voy a votar Voy a votar Oh, oh, oh Oye, oye, oye Hillary, oh, sí Todos vamos a ganar Vamos a ganar Oye, oye, oye Oh, yeah Por Hillary voy a votar Oh, 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 oye, 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 oye Hillary, todos vamos a ganar, voy a votar por ti Oye, oye, oye Hillary, votaré por ti, tú sabes que lo haré Oye, 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 oye Hillary Oye, 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 por Hillary voy a votar Oye, 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 Hillary, todos vamos a ganar Oye, 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 Hillary, por Hillary voy a votar Oye, 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 todos vamos a ganar We're in it, to win it, we're in it, to win it Oye, oye, Hillary, oye, Hillary, Hillary